El Fundo Zamorano El Fundo Zamorano El Fundo Zamorano En los consejos comunales Y ahora pues a partir de este segundo encuentro Se conforman las mesas técnicas de telecomunicaciones comunales Nosotros aquí debemos aportar en función de que Cómo va a ser el aporte de las mesas técnicas de telecomunicaciones comunales En lo que es la construcción del gobierno comunal Del autogobierno comunal A través del empoderamiento De la puesta en marcha Y de la ejecución de proyectos tecnológicos Que permitan la apropiación de las tecnologías Para el desarrollo El apalancamiento Del gobierno comunal Por lo tanto esta Creo que la discusión a partir de ahora Debe Darse en función de los proyectos Que venimos desarrollando Desde la conformación de las mesas técnicas de telecomunicaciones Y ahora Lo que es el futuro de las mesas técnicas de telecomunicaciones comunales Bueno si Es muy necesario Eso que acabas de decir Yo diría que profundizar más en el tema Del avance de la tecnología ¿Por qué? Porque tenemos realidades En nuestras comunas Donde se está ya en la ejecución De proyectos socioproductivos Un ejemplo Que se está viviendo Por ejemplo En la comuna Revolución Cafetalera Simón Bolívar De la cual yo soy vocero Se está desarrollando ya Un proyecto de casa de cultivo protegida Y un proyecto de tres laboratorios De la producción de bioinsumos Las cuales son muy necesarios Para ir avanzando Hacia la mejor calidad de vida Así no consumir tantos alimentos contaminados Con los productos agroquímicos Entonces es necesario Y a su vez A través del avance de la tecnología Que llegue hasta lo más profundo De esos territorios De nuestras comunas Que son realidades No tenemos Señal de telefonía celular En el caso móvil net Hasta los últimos rincones Como lo ordenaba nuestro comandante Chávez Sino hasta unas ciertas partes Y es necesario Por ejemplo Donde se están desarrollando Esos dos proyectos En la Comuna Revolución Cafetalera Simón Bolívar No llega a la cobertura Para uno divulgar La realidad De los avances De los procesos Que estamos llevando ahora El Poder Popular Organizado Yo diría que Con la instalación De radiobases Por lo menos En las comunas Donde Eddie y yo estamos Que hay partes Donde no es buena La señal ¿Verdad? Entonces Con esta instalación De estos radios Radio bases Se profundizaría más La señal De internet De teléfonos celulares Y así como ellos También están construyendo Una casa de cultivo Nosotros también ¿Verdad? Cuando esté en funcionamiento Estas casas de cultivo Podrían hacer Ferias Ferias de hortaliza También comunicarnos Con las otras comunas Que están haciendo Hacer una feria Con todo lo que nosotros Estamos produciendo Y así beneficiar Al pueblo Ok Fíjense Lo que decía Eddie Lo que dice la camarada Beatriz El uso de las tecnologías Para divulgar Y apalancar Los proyectos productivos Además de los proyectos productivos Creo que hay otras cuestiones Que debemos profundizar Con el autogobierno comunal Porque deben ir dirigidos Tanto los proyectos productivos Como el uso de las tecnologías El uso de esas herramientas Tecnológicas De la comunicación No solamente En lo que es el internet Y la telefonía Si no hay otras Otras actividades Otras acciones Que enmarcan Dentro de eso Para el desarrollo De ese autogobierno comunal Del apalancamiento Del poder popular La camarada Grecia Bueno En cuanto a ese tema Estábamos hablando Conversando Todos Conjuntamente Y ellos decían La necesidad De detectar Una infraestructura Para reunirse Todos los pobladores De cualquier caserío O cualquier sitio En cuestión Para tratar Sobre temas Importantes En cuanto a la agricultura Se basaban más ellos Y decían Que buscar Esa infraestructura No solamente Para Comunicarse O charlar También Para tener Una imprenta Y en esa imprenta Dar a conocer Todos aquellos Saberes ancestrales Dados por Aquel maestro Emancipador Que tuvieron En la comunidad Y muchos Muchos saberes Y costumbres Y cultura En general Que hay en cada comunidad Uno de los muchachos Decía que en su comunidad Había una señora Que hacía Las arepas De cambur Entonces todos Nos quedaron Como que Una arepa De cambur O sea Porque todo el mundo Dice La arepa Es de maíz Y este Si viene Y dice él Entonces Yo de una vez Razone Y digo Sería importante Tener una imprenta Para Hacer pública Esta receta Porque hay ahora Muchas personas Que no tienen La posibilidad De encontrar maíz Pero si tienen La posibilidad De encontrar un cambur Y hacer una arepa De cambur Entonces Había otro Que decía Ah bueno En mi comunidad Hay una señora Que teje Y este Es tan lindo Todo lo que teje Teje sombreros Carteras Y de todo Que llama la atención Entonces Es eso Pues Buscar todos Los medios De comunicación No solamente O sea Teléfono Computadora Que eso Cuando las personas Escuchan telecomunicaciones Se van de una vez A eso Si no son Todos aquellos medios Como puede ser Una valla publicitaria Un periódico Una revista Un blog O también También puede ser La utilización Del twitter Whatsapp O sea Todo ese tipo De herramientas Que nos ayudan A una comunicación Hay una información Certera Para dar a conocer Nuestra cultura Que es lo más necesario Y lo que nos hace falta Una de las muchachas Resaltaba y dice ¿Cómo es posible Que hoy en día No se tome en cuenta Nuestra alma llanera Nuestra música? Entonces yo le digo Claro Porque hace falta Una radio comunal Porque es importante Que sea comunal Para dar a conocer La llanera Y todas esas costumbres Bellas y hermosas Que tiene Venezuela Ok, fíjate Es muy importante Lo que está diciendo La cámara de Grecia Ya que no solamente En lo productivo Vemos que también En lo cultural En la gastronomía Podemos nosotros Utilizar no solamente Herramientas tecnológicas Sino herramientas Comunicacionales Y por eso también Podemos dar a conocer Que aquí en este segundo Encuentro En el salón Las camaradas De la Argentina Están en estos momentos Dando un taller De comunicación popular ¿Por qué? Porque no es solamente Las herramientas tecnológicas Sino también la forma De cómo nos comunicamos Nosotros Cómo de tú a tú En grupo En colectivo Podemos articular Y darnos información Comunicarnos directamente Para poder aportar De nuestros conocimientos Como lo decía La camarada A los demás Y que los demás Después salgan de aquí A multiplicar también Ese conocimiento Porque van con ese interés De poder decir a los demás Qué se dijo aquí Qué se vivió aquí Cómo se desarrolló Lo más importante Que es El empoderamiento Colectivo De conocimiento Necesario Para la profundización Del autogobierno Comunal Porque Lo que dice La camarada Grecia Debemos desarrollar Medios Que sean comunales Y que ¿Por qué? Porque deben ser Deben estar dirigidos Y deben ser Organizados Manejados Y controlados Por la gente Por la comunidad Por el pueblo Organizado En beneficio De ellos Por lo tanto Podríamos también Tomar con el camarada Carlos La experiencia Que ellos tienen Con el centro De comunicación Comunal Que está en la Yerba Buena Bueno mira El centro De comunicación Comunal Fue un proceso Que empezó O se inició En el 2012 En corresponsabilidad Con la Cantebe Proceso en el cual La autogestión De todo el espacio De generar El hecho Comunicacional Es algo Que ha venido Gradualmente Generando la comunidad La Cantebe Posibilitó Por medio De sus fondos De transferencia El acceder A equipos Tecnológicos Centenas Satelitarios Y una serie De elementos Este Y el centro De comunicación Como tal Un espacio Una herramienta Importante Que se ha complementado O ha sido complemento Más bien De todo el proceso Comunicacional Que se viene dando Nosotros Dentro de la comuna Capitán Carmelo Mendoza Contamos Desde hace varios años También Con una radio Comunal Radio que ha sido Un proceso De autogestión De articulación De movimientos Comunicacionales De 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 elementos Que Que se han sumado Desde ciudad Campo ¿Cierto? Y campo ciudad Que han posibilitado Como ir creciendo En todo ese proceso Eso a nosotros Nos da Y nos coloca En un momento En el cual La comunicación Como elemento Transversal Ha sido una herramienta Fundamental En el crecimiento Comunal En el De la comuna Capitán Carmelo Mendoza Ha sido una herramienta Que nos ha posibilitado Enlazarnos Con otras Organizaciones Con otras experiencias Más allá De nuestro país Por ejemplo La experiencia De hoy La brigada De va Perón Del movimiento Patria Grande Movimiento Argentino Los cuales Vienen articulando Y vienen Humildemente Aportando Como su granito De arena También A esta gran Patria Grande ¿Cierto? Identificar y saber La importancia Que tiene No solamente Para Venezuela Sino para Toda América Latina Que la revolución Bolivariana Se mantenga Y vaya avanzando Más allá De su territorio ¿Cierto? Son el labone De nuestra Lucha Latinoamericana Internacionalista Entonces Eso es algo Que nosotros Acá Desde las mesas Desde el tejido Que estamos teniendo Resaltamos No solamente Son Los espacios Mediáticos Afuera Que deben reflejar Si somos hermanos O no Son los espacios Cotidianos Como los que estamos Construyendo actualmente Que reflejan La lucha Constante De nuestro pueblo Más allá De las fronteras Para lograr Su emancipación En eso Podemos aportar Y podemos aportar Que en el territorio La comunicación Como tal Tiene muchos retos En el momento Tiene retos Dentro de dar Herramientas Esenciales Para esta guerra Económica ¿Cierto? Herramientas Tecnológicas Que se ven Reflejadas Transversalmente En muchos En muchas tareas Que estamos Haciendo Llámese Desde la Sistematización De los procesos Desde la enseñanza De los procesos Desde el consejo Desde la comuna Llámese Desde la formación En cómo vamos Ejerciendo Y desarrollando Las instancias De autogobierno Llámese De tener Mayores herramientas Mayores Herramientas De cualificación Para la planificación Llámese En herramientas De divulgación Como decía La compañera ¿Cierto? Tener aquí Poder cada vez Contando más Aprovechar Uno Los recursos Tecnológicos Pero retomar Otros recursos Comunicacionales Básicos De nuestro pueblo La simbología La cultura El rescate De nuestras potencialidades Porque a veces Esta guerra económica Que tiene un objetivo De bajar nuestra moral Nuestra moral Revolucionaria Nos ha opacado O quiere Tratar de opacar Todas las potencialidades Que tenemos En materia organizativa Y en materia económica Nosotros estamos En una zona productiva Estamos en un proceso De empoderamiento Colectivo De toda nuestra producción Y se vienen Dando grandes esfuerzos Desde esos espacios Se viene aportando Venimos aportando En nuevas formas Y nuevas técnicas Que aporten Al tema Productivo Los bioinsumos Las casas de cultivo Los enlazamientos Productivos Todo eso Hace parte de eso ¿Cierto? Y parte Que es esencial Son puntas de lanza Que tenemos Para aportar Desde el territorio A la lucha Que en este momento Nuestro pueblo organizado Está dando Bueno, fíjense Y con respecto A lo que dice El camarada Carlos Nada más El sitio donde estamos Que es el Fundo Zamorano Profesor Carmelo Mendoza De la comuna El eterno gigante De aquí De la parroquia Morán De la parroquia Humo Carobajo Del municipio Morán Es un ejemplo De lo que el camarada Está planteando Desde aquí Hoy se está aportando En la construcción Del Estado Comunal Del gobierno comunal ¿Por qué? Porque lo que hemos Desde ayer Realizado Lo que se está realizando En estos momentos En la plenaria Con el taller De las camaradas Argentinas Que muy bien Lo que dijo El camarada Carlos Está planteando Lo que se llama El internacionalismo proletario La colaboración internacional De todos los movimientos Sociales Que organizados Plantean la construcción Del socialismo El desarrollo del socialismo No solamente en un punto Sino a nivel internacional ¿Para qué? Para cambiar esta sociedad Opresora Capitalista Que es generadora De todos los males Que viven nuestros hermanos En el mundo Entonces Nosotros Queremos Dar a conocer Y por todos los medios Y debemos Dar a conocer Por todos los medios A nuestro alcance Desarrollados ancestralmente Y con las nuevas tecnologías Todos los logros Que se vienen desarrollando En cada una De esas organizaciones Que son como el granito De arena Que hacen la gran Playa revolucionaria Por lo tanto La camarada Yuleici Yo digo que De todo esto Siempre Obtenemos algo bueno Lo que decía El amigo Carlos Ya con la experiencia Que ellos han tenido De esa radio Establecida ¿Verdad? Nosotros como Comuna O como Eje Bolívar Tenemos la propuesta Que es de una radio Comunitaria Porque ya sabemos Y entendemos Que se han creado Muchas radios Como comunitarias Pero muchas veces No informan Lo que en realidad Es comunitario Muchas veces Este Es como que Apartado Como que no Esto no Entonces Hay una tecnología Ahorita Televisión Radio Internet Internet Donde Se ha apoderado De todo lo malo Te sacan todo lo malo Te sacan la escasez Te sacan esto Pero en realidad Es así En realidad Existe la escasez O es que están Escondiendo los productos En realidad Es que no lo hay O lo tienen Acaparado Entonces Nosotros Tenemos que dar La realidad Dar a conocer Esa realidad Como la hacemos A través de la radio A través de la televisión A través de cualquier medio Impreso Murales Donde nosotros Podamos dar a conocer eso Pero entonces Estamos como que Si es lo que vemos Es lo que oímos Eso es O sea Las personas Se están aprovechando De algo De hoy y medio Donde te están inculcando Algo que no es cierto Algo que no No es la realidad Entonces nosotros Como proyecto Esa radio Una radio comunitaria Donde nosotros Podamos informar Bien sea Proyectos De socioproductivos Bien sea Cultura Bien sea Deporte Bien sea La misma Comunicación Con las mismas Reseñas históricas De esos ancestrores Que fueron Y que muchas veces Las personas No lo conocen Bien sea El fondo El nombre Que lleva Este fondo Este Zamorano ¿Verdad? No conocemos La persona La reseña histórica De esta persona ¿Por qué esto Lleva ese nombre? ¿Por qué se lo colocaron? ¿Por qué él? Entonces Muchas veces Tenemos los medios Y no los sabemos utilizar No le damos El debido La utilización Lo que se merece Entonces A eso estamos aquí A eso fuimos llamados A dar a conocer La verdad A que nosotros Como revolucionarios Nosotros Como unidos Estemos ahí Para adelante Sin miedo a nada Sin miedo a que nos digan Ah, tú eres esto Tú eres aquello No Estamos Nos están dando las herramientas Esta es una gran herramienta Todo esto Que nosotros Estamos haciendo Es una herramienta Eficaz Efectiva Que donde muchos Nosotros Dirán Ah, bueno Ellos están ahí Están conversando Sí Pero allá Hay una mesa de trabajo Ahí están propuestas Están creciendo Nuevos proyectos Donde todo va a ser realidad Excelente ¿Verdad? Es cierto Lo que plantea la camarada Pues Es cumplir Con el plan de la patria Del camarada Comandante Chávez Los cinco objetivos Que son Esenciales Para la construcción Del socialismo Plan de la patria En todas las acciones Que nosotros Desarrollemos Para el poder Comunal El poder popular El fortalecimiento Ese es el plan Que el camarada Nos Desarrolló Para poder Apalancar Y desarrollar eso Es compromiso nuestro De los revolucionarios Y de los chavistas El cumplir El conocer Y el profundizar Sobre ese Plan Y llevarlo A la realidad El camarada Mario Unas palabras Bueno Que En nuestras comunidades Hay poca comunicación De móvil Internet La canaima De los niños Que ellos no tienen Internet En las escuelas Y eso es lo que nosotros Queremos lograrle A esa comunidad Bueno Fíjense Ya Ahí es donde La profundización De lo que viene De este segundo encuentro Es la acción La acción Para toda La problemática Que hasta ahora Se está presentando En las comunidades Donde tenemos La organización De las mesas técnicas De telecomunicaciones Comunales Para desarrollar Los proyectos Para ir Está dándole respuesta Y empoderando A la gente De las tecnologías Que les hace falta Para el desarrollo Del poder popular Para el desarrollo Del autogobierno Comunal Eso hay que Siempre Recalcarlo Siempre decirlo Porque la construcción Del socialismo Pasa Y es eso El empoderamiento Del pueblo De todas las herramientas Para desarrollar El bienestar colectivo Para tomar los medios De producción Y ponerlos al servicio Del pueblo Al servicio de la gente Necesita Y el servicio De la gente Que los produce Porque los campesinos Los obreros Los trabajadores Son los que producen La riqueza Y muchas veces No 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 disfrutan De esa riqueza Que ellos mismos Producen Por lo que tanto Hay que Profundizar Y debemos Con todas nuestras acciones Y todas nuestras herramientas Profundizar El proceso revolucionario Tiene mucha razón Y también es importante Dar a conocer La participación De todos los jóvenes En cuanto a Estas mesas De telecomunicaciones Porque no es solamente Este La persona El mayor O el vocero Del consejo comunal Sino Este Estamos tratando De incluir A todos los jóvenes Para que Puedan seguir Construyendo El socialismo Porque estamos Construyendo El socialismo Desde la parte Más fuerte O sea Estamos comiéndonos Las verdes Como dicen Y yo sé que Ya nosotros Bueno yo nací en el 97 Y yo creo que Una de esas cosas Es que yo soy así pues Y Hay muchos jóvenes Que tienen miedo Hablar ¿Por qué? Porque el compañero La amiga O el vecino No están de acuerdo Con el gobierno Entonces ahí es donde Se le hace el llamado Que no tengan miedo En expresar Lo que sienten Y eso se lleva En la sangre La revolución Se lleva en la sangre ¿Y cómo se construye? Con organización Y con querer trabajar Y planificación Exactamente Porque no es solamente Que me vengan los recursos Sino es ¿Cómo los voy a invertir? ¿Y a qué? ¿Qué es más importante? Este Satisfacer mi necesidad En mi casa O en la de la comunidad En general Donde yo siempre Me voy a beneficiar Que es lo que vamos a hacer Exactamente Es muy cierto Lo que tú dices De los jóvenes Porque nosotros Estamos construyendo Una patria Estamos construyendo Socialismo Para los jóvenes Para el futuro Para esos niños Que todavía Está Tienen que Nacer En una sociedad Diferente En una sociedad Más justa Más igualitaria Y con mayores beneficios Por lo menos En estos momentos El camarada Está Edi Para que La conclusión De todo lo que hemos venido Trabajando en estos Dos últimos Encuentros De mesas técnicas De telecomunicaciones comunales Bueno, sí, mira Muy necesaria Toda la explicación De todos Las camaradas Y los camaradas ¿Sabe? Bueno A través del plan De la patria Como lo Lo decías Anteriormente Camarada Está establecido allí Creado por nuestro Comandante Eterno Rafael Chávez Fría Y ahora la tarea Nuestra Hacer que se lleve A la acción ¿Verdad? A través del poder popular E involucrando Todos los sectores ¿Verdad? El sector En lo político Social Económico Cultural Y ambiental Tenemos que Ser Sí, exacto Sin distinción De raza De religión Todo aquel Que quiera venir A producir A crear A seguir transformando A seguir aportando En este proceso Continuo De transformación Que tenemos Gracias al Comandante Chávez Y al proceso Revolucionario Tenemos que Seguir avanzando Hacia allá E involucrando Los jóvenes Como decía La camarada ¿Verdad? Porque bueno En los jóvenes Todo está la fuerza Integrándonos Todos Trabajando Por el mismo fin Y por eso Tenemos Esas cinco áreas Que acabo de nombrar Político Social Económico Ambiental Cultural Bueno Cada quien En la parte Que más le guste Que se sienta capacitado Para aportar Crear allí En cada área Bueno Estamos Ahí Encajaría decir Estamos en el país Libre y democrático Donde cada quien Trabaja En la parte Que le provoca Sin que nadie Se lo está imponiendo Eso es lo bueno Del poder popular De esta gran enseñanza Que nos Ha sembrado Nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría Y que ahora Lo sigue Nuestro camarada Nicolás Maduro Y es lo bueno Que es la democracia Participativa Y protagónica De verdad Como debe establecerse Y llevarse a la acción Por nosotros Y nosotras El poder popular Muy bien Está bueno Con todo lo que hemos venido Planteando aquí Pues En síntesis Estamos en la construcción Del proceso revolucionario Estamos En el apalancamiento Del poder popular Y en el apalancamiento Y consolidación Del autogobierno Comunal Para el desarrollo De todas las Del uso De todas las tecnologías Para el desarrollo En todos los aspectos Que ustedes han Venido nombrando En estos momentos En lo cultural Económico Social Político Humano Hasta en las medicinas Porque las tecnologías Ahora las podemos utilizar En la medicina Ya que podemos Comunicarnos A través de internet Con diferentes médicos En diferentes partes Del mundo Para que den Reseten O den Asesoramiento En enfermedades Que aquejan A nuestro pueblo Bueno Hasta aquí Su programa Revolucionario A voz alzada Estamos Como quien dice Muy gratos De haber estado Compartiendo con ustedes Y muchas gracias Por su atención Aplausos Aplausos